El amor es algo temporal Es fruta de estación para acordar Que en su momento justo te dará una probada De su netar agridulce El amor es así, fuye, pone Que arriba un giorno y un altro se neva Que aunque se prenderlo tú no lo habrás Porque furbo y caprichoso come el vento Pregúntamelo a mí Que lo he visto venir, llegar y sonreír Desde a mí por venir y hacerme tan feliz Para después partir dejando el corazón Subido en la tristeza más profunda que más haya existido Pobres, no me puedo entregar como lo hiciera ayer Me tienes que esperar, me debes entender Pues tengo fracasar y no quiero perder Lo poco que ha quedado de esta vida Descansada por el vicio de vivir Con el deber Ya no creo en las personas especiales Como tú El amor es oportunidad Que se presenta así sin más ni más Que te promete mucho y poco da Pero es fundamental tenerlo en nuestras vidas Pregúntamelo a mí Que lo he visto venir, llegar y sonreír Desde a mí por venir y hacerme tan feliz Para después partir dejando el corazón Subido en la tristeza más profunda que más haya existido por él No me puedo entregar como lo hiciera ayer Me tienes que esperar, me debes entender Hoy tengo fracasar y no quiero perder Lo poco que ha quedado de esta vida Descansada por el vicio de vivir La cumple en el deber Ya no creo en las personas especiales Como tú 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 Como tú